En particular nosotros hicimos un cierre con las escuelas secundarias para presentar lo que dimos en llamar la primera Olimpíada de Robótica y Programación del Gran Río Cuarto enmarcada dentro de la Semana Innovadora que se va a realizar el día 26 de septiembre junto con otras actividades como el Hackathon y diversas charlas que se van a hacer en el marco de esa semana. ¿Qué características tiene esta Olimpíada? Bueno, fundamentalmente es la primera vez que tanto en nuestra ciudad y en nuestra región vamos a organizar una competencia, por llamarlo de alguna manera en la cual estamos invitando a escuelas de toda la zona, no solamente de Río Cuarto compartiendo básicamente algunas de las experiencias producto de los tres años de los talleres de robótica y la tecnología que estamos usando y el software que estamos usando para enseñar programación que es toda tecnología hardware y software libre de muy bajo costo que pueden adquirir las escuelas algunas ya lo han hecho, entonces un poco la idea es plantear una serie de actividades y desafíos a través de estas herramientas para descubrir vocaciones científicas para que se conozcan los alumnos entre cada escuela ya que la idea es no armar una competencia por escuela sino que sean equipos interescuelas los que participen y premiarlos con elementos de este tipo, algunos desarrollados por empresas de Río Cuarto y otros que son de uso general de muy bajo costo basados en la tecnología de Arduino que está muy extendida en el ámbito educativo para que puedan comenzar a explorar en todo lo que es el dominio de la tecnología actual perdiéndole un poco el miedo y también que conozcan estudiantes de la universidad que están desarrollando algunas actividades interesantes relacionadas con la robótica educativa y fundamentalmente que descubran que la universidad también es un ambiente para continuar sus estudios Las experiencias de los talleres de robótica se van a presentar como usted mencionaba en la expotrónica en esta semana Sí, efectivamente va a ir un grupo nutrido de estudiantes de ingeniería y de computación en conjunto con la Secretaría Académica de la Universidad que va a exponer también toda nuestra oferta académica pero bueno, además de los talleres de robótica educativa y la experiencia que se ha dado en los últimos tres años los mismos grupos de alumnos a través de pasantías, de becas, de prácticas sociocomunitarias y de los voluntariados universitarios en los cuales participamos han empezado a generar otros desarrollos como el proyecto EVA que es una maceta inteligente, una mano robótica desarrollos propios de nuevos robots a través de diseños propios con impresoras 3D que han sido motivados por la misma idea de los estudiantes entonces, bueno, creemos que es un ámbito propicio también para mostrar todas esas producciones y además porque ha sido, se ha formado un grupo interdisciplinario donde participan estudiantes de la Facultad de Ciencias Exactas que son del área de computación y en conjunto con estudiantes de la Facultad de Ingeniería que tienen otros saberes relacionados con la mecánica con las telecomunicaciones, con la electrónica entonces creemos que también es una buena oportunidad para mostrar este trabajo que se está haciendo de manera interdisciplinaria ¡Gracias! 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 ¡Gracias!